Hey Mordo 2009 de Minecraft Tengo aquí chicos un modo de juego Vale chicos hay que matarlo Modo de juego de Skywars Aquí hemos rusheado en plan super No tío se cae Hemos rusheado en plan super rápido la isla de este señor Pero bueno si se ha caído Da igual que se lo va a hacer Vale el tío os parecía un poco empadado Que se equipa la armadura en plan super rápido Ojos porque me falta simplemente Los pantaloncitos y full dayamon eh Vale esto me gusta Que me toque esta isla Porque puedes hacer este salto sin Sin necesidad de poner bloques Vale cogemos aquí todo esto La verdad es que cuando renovaron el mapa de La jungla me encantó mucho más Solo que faltaron que les pusieran también las patatas Que se les olvidó Vale pues nada mira esto por aquí La cañita por aquí para hacer buenos combos Ahí lo llevas el pico El pico lo dejamos Ahí está aquí comida y más comida Y por ejemplo aquí Pongo todas las flechas y pondría el cubo de lava El cubo de lava Vale espérate porque a lo mejor tengo un pantalón Vale ahí está el pantalón de este Este pantalón aparece muchísimas veces Vale ahora lo que vamos a hacer Pues aquí creo que no hay nadie O si Vale me disparan flechas Yo voy al centro que acabo de ver Un señor A ver si conseguimos matarlo Y quedarnos con sus cositas Y ha desaparecido de repente Brutal Vale espérate porque Por aquí ya hay un cofre que no han cogido Vale ahí lo llevas Aquí vale manzanas Manzanas No No Va a ser difícil Pero no imposible porque voy más chetado Creo Vamos El tío va sin la espada de diamante Muerto 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 Esto fuera Esto por aquí Me la como Espero que no venga nadie en plan a Venir a hacerme la rapiñita Rapiña Vamos Johnny sube Vale ahí está Y coge por aquí Este super pantalón Lo he cogido ya Vale si si lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale full diamond Si quiere venir a alguien ya Que venga Ahora voy super chetado Vale aquí hay dos señores Podríamos en plan A ese señor Bajarle un poquito la vida Y ahora a ver si no Si no se gira Vale perfecto Vamos por él Vamos por él Vamos Está intentando subir A ver si lo alcanzamos antes Vale compañero Pégate Pégate Y ahora iré yo Ay se me escapa por nada tío Por nada Vale vamos Ahí está Uno que sale volando A ver a este si conseguimos matarlo también Que va muy cheto Pero yo creo que voy full diamante Le estoy metiendo aquí el combo Y muerto Perfecto Compañero Pilla No me tires Uf 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 Estoy al límite No Estoy vivo Lo maté Lo maté Lo maté No lo he visto por chat Madre mía Como he podido caer por Qué suerte acabo de tener Increíble Espérate que está Está vivo Está arriba Y está vivo Estoy haciendo chifting Vale voy a comer una manzana Madre mía chaval Qué tensión Vale comemos Ahí está He cogido Uf chaval Compañero Compañero Ya basta Vale Te comes ahí una flecha Perfecto Voy a saltar aquí Voy a saltar aquí Perfecto Uf Ahí me la ha jugado Porque me podría haber tirado Vale Ostras que tiene empuje No me lo puedo creer No No Lo maté Lo maté Lo maté Un tío con espada de empuje Aquí en este sitio Que está súper abierto Y que con un espadazo Me tiraba Ahí está Ahí está Ahí está Lo tengo Qué rica Vale a ver Por aquí que hay Nada más Espérate que me quite esto Y me ponga Comidita Ahí lo llevas Podría haber usado la caña Pero estaba demasiado Está muy nervioso chicos Vale Y no Cubo de lava Tío Serio He ido al centro No había cubo de lava He vino aquí Tampoco lo había Espérate porque Por aquí hay unos cuantos Arquitos de poder Me los voy a quedar Y quedamos dos Lo veo Ya iba a decir Me ha tocado el campero de turno Pero parece que no A ver si el tío No me tira Vale Ahí lo llevas Ahora venirle por aquí Chaco Paco Y se acaba de caer solo Vale Vamos a ir a la siguiente partida Esta ha sido muy guay Algo rapidita Así que vamos a ir a otra A ver si conseguimos No ganar Vale Tengo el mapita de Sundae Aquí le dimos el KDH Para intentar Va a rushar súper rápido La isla de La marrón Que está más cerca Diría yo Vamos a hacer así Vale Ahí lo llevas Perfecto Vamos a venir por aquí A este señor Un poquito de puente rápido Vale Ahí lo llevas Colocamos el bloque Vale Tenía un pantalón Pero vale Ha cogido este cofre Espérate que coja el pico Ahí lo llevas Y ahora pues baje por aquí Y tenemos sus cofres Y los míos O sea los míos Que serían el doble más o menos Pero bueno Menos uno suyo Porque le ha dado tiempo Cogerlo Y me ha tocado tirarlo Porque ahí era difícil matarlo Ya que Pues el mapa de Sundae Sabéis que es bastante pequeñito Y es difícil no tirar a la gente Porque Pues la gente se puede Se suele poner al límite Entonces tú con un espadazo Pues ya lo tiras Vale Pues nada Vamos a venir por aquí Vamos a completar esto Un bloque aquí para poder subir Ahí lo llevas Nadie ha venido a mi isla Así que los cofres están sin tocar Uy Ahí está Ahí está Lo de diamante Me acabo de tocar Perfecto Perfecto Vale Esto me lo quito Vale Las botas en verdad ya las tenía Y ahora aquí con dos cofres Lo más seguro Espérate que coja el pico Es que haya una pechera Ay madre mía chaval Pechera Me vienen Me vienen Me vienen Me vienen Te juro que he oído Tan cerca la Espérate que me la ha comido Johnny soy sub Oh Que casualidad Pues Un saludito Kidsaurus Espérate Vale Ahí está Tengo más comida Y más manzanitas Ahí lo llevas Y pecherita por aquí Que no me la había equipado Esto me lo quito Y por aquí El cubito de lava Que sinceramente Es el cubo de lava Que no tengo Pero bueno Fuera Ahí está Y subimos al ataque Vale Vale No hay nadie aquí fuera Es que siempre hay que tener cuidado Porque si coincides en que vas con la Vale Ahí está Coincides con que vas en la Tío En la escalera Y te dan un espadazo Te mandan a tomar por saco Voy a intentar matar a este señor Y a este también A ver si puedo Vale Ahí lo llevas Perfecto Muerto Y ahora El cubo de lava que me faltaba Vale Esto Vale Uff Loco Perfecto Vale A ver si lo No lo he cogido A ver si lo cojo Ahora Porque No lo estoy Pero tío Que pasa Vale Ahora Ahora Vale Esto por aquí Perfecto Y ahora pues Comemos una manzana Para tener Los dos corazoncitos extra Y quedamos cinco Así que espérate Porque tengo un puente por abajo Saltamos aquí Casi colocó el bloque Vale Y vale Uno está por allá Se la come Se la come Ay que no ha salido Ah vale vale Está haciendo la táctica de la lava Eso significa que en esa isla Hay un señor Y por lo tanto Si ese tío O sea que hay dos en verdad El que le ha colocado la lava Y al que se la han colocado O sea dos señores Vale Vemos por aquí Ahí lo llevas Bloque aquí Saltamos Saltamos A ver si no me tira Con una flecha o algo Perfecto Así que yo voy a venir por aquí Haciendo un poquito de fast bridge Ahí lo llevas Espera Uf El bloque que ha desaparecido Loco Vale Espérate porque Tiene arco y tiene puntería Vale Vamos Te la comes con fuego Te la comes con fuego No sé si se la ha comido con fuego Creo que no Porque Vale Esa sí Vale Esa es No Esa no le dan Vale Pues nada Yo voy a intentar Venir por aquí Vale Y ahora no hacer fast bridge Porque si ahora me caigo La he pifiado grande Porque Está todo lleno de lava No sé si me entendéis Vale Ahí lo llevas Es algo pesadito Se podría decir Así que lo que vamos a hacer Va a ser intentar Vale Desde aquí le puedo dar Ojo compañero Porque a lo mejor Puede que incluso te tire Con una triple flecha Aunque tú tienes ahí Un super bunker Vale Espérate que ahora ya no le doy Por aquí Ahí lo llevas Esto por aquí Esto por allá Perfecto Vamos a construir estructura Bien Un poquito más Y ahora pues vale Le va un tío por detrás Eso no lo sabe Quedamos simplemente nosotros tres Yo voy a intentar Uff 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 Chaval Que casi me tira Intentar pues Entretenerlo Mientras el otro Se va por la espalda A ver si lo puede tirar Vale Compañero Sé que estás ahí Vale Ahí lo llevas Creo que lo ha visto A que lo tenía detrás Así que voy a continuar Y aprovechar ahora Para hacer así Vale Perfecto Uff Chaval Al límite Uff Chaval Al límite de caerme Vale Esto lo amplío un poquito Porque tengo bloques Para dar y vender Vale Ahí lo llevas ¿Y por qué nos pegáis? ¿Yo sois team? Vale No son team Porque parece que este Tiene pinta de querer atacarle Ojo compañero Que te comes la caña Y desde aquí pues Tengo mejor ángulo Para poder darte Con las flechas de poder Voy a incluso tensar El arco al máximo Vale Ahí lo llevas Desde aquí te puedo dar Todo lo que quiera Compañero Y tú no sé si tendrás manzanas Vale Ahora ya no Vale Pues ahora es mi momento Para venir aquí Y ahora que se pegan entre ellos Matar por ejemplo a este Vale Ahí lo llevas Adiós compañero Venirme por aquí Comerme una manzana El tío no tengo ni idea De dónde está Amigo Vale Tiene que salir Aquí dentro No ha salido No ha salido Vale Espérate porque coja Un piquito Ahí lo llevas Le haga así Ha seguido por abajo Vale Compañero Pilla Pilla Va full diamante Va full diamante Pero tiene la espada Ahí está Tenía poca vida Tenía la espada de diamante Y nada Pues hemos ganado la segunda partida Que lo vamos a dejar Dejad un like Si un like favorito Si os ha gustado Si os suscribíos al canal No queréis perderos ningún video más Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video